MUY BUENAS MIS WADAFUKER Y BIENVENIDOOOOO ESTA VEZ SI ESTA VEZ DE VERDAD ESTA VEZ LA DEFINITIVA Y YA ERA AHORA TRONCO PORQUE Vamos a ver, para empezar ¿Por qué me interrumpen la introducción? Y para seguir ¿Qué problema tienes tú con eso? A eso que ya es ahora macho, porque hace ya por lo menos dos meses que podíamos haber completado la maldita Pokédex Ya sé que podíamos haber hecho casi hace dos meses, pero ya sabes que esto de los vídeos lleva su tiempo tronco Y además, estábamos buscando Pokémon de buena pureza por hacer ya que hacemos las cosas que lo hacemos en condiciones ¿No? Si, como anoche en la cama ¿No? ¿Pero vale también eso? No, no, nada, rápido, digo, no, nada, nada Vamos a ver, una cosita que te quería yo preguntar a ti, tronco ¿Tú eres de conciencia, no? Ehh, ajá, sí, correcto, es correcto ¿Y entonces tú con quién vas, tronco? Ehh, ajá, 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 ajá Vamos a poner, como he dicho otras veces, quitando los tres de fuera del mundo que no podemos atrapar Y a esperas que supuestamente en el evento que viene pongan a Mew, Mewtwo y los legendarios Montres, Zapdos y Articuno Así que a esperas de estos, con los tres que vamos a hacer hoy, vamos a completar la Pokédex Sí, ya sé que hace tiempo que podía haberla hecho, pero como ya hemos visto, el hacer los vídeos lleva su tiempo Y además quería que fueran buenos, de buena pureza, buen porcentaje Y aunque me han costado muchísimo, sobre todo uno, ya no tenía ningún tipo de esperanza de poder tener lo bueno Vamos a ver, los tres candidatos de hoy, los tres para finalizar esta Pokédex Son estos Bienvenidos mamas y caballeros a la presentación de los campeones con los que vamos a finalizar esta Pokédex En primer lugar, con 536 de PC, con 7,3 kilos de peso y una pureza de 93,3%, 14 de ataque, 15 de defensa, 13 de stamina ¡Tenemos a Saludan! Nuestro segundo campeón, con 7,3 kilos de PC, 32,18 kilos de peso y su pureza de 91,1%, 14 de ataque, 12 de defensa, 15 de stamina ¡Muy bien! Y para finalizar, nuestro tercer campeón, el Pokémon más fuerte, con 500 de refe, 3,54 kilos de peso y una espectacular pureza de 97,7 casi perfección, 14 de ataque, 15 de defensa, 15 de stamina ¡Gladex! 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 Estos son nuestros tres campeones, los voy a evolucionar por orden de llegada, ¿vale? Primero fue Selder, el que podía hacer, después Grimmer, que lo tuve que poner de compañero Y después Dragonite, que también lo tuve que poner de compañero y hacer miles de 500 Y me vais a hacer morar tíos, me vais a preguntar porque estoy un poquito nervioso tíos, estoy bastante nervioso, estoy tan nervioso como más o menos Porque obviamente quiero que salgan con los ataques buenos, quiero que salgan buenos, sobre todo Dragonite, por Dios, porque es que no tengo para hacer otro No tengo, jamás voy a llegar a tener Otro tan alto Y espero que Notar salga con sus ataques buenos Vale, venga, vamos a empezar con la conchita Vamos a empezar con Sender Que como veo, Canto Helado sería el mejor El de 15 y luego, bueno, tiene Ventisca O Hidrobomba en segundo Ventisca me vendría bien para matar a Dragonites Y Hidrobomba pues me vale para Mocho Así que venga, vamos a por ello Venga, vamos Tres Quedan tres Y quedan dos Quedan dos, vamos conchita No me voy a hacer No me voy a hacer El peor de los ataques Viento helado No me voy Y el resultado de nuestro primer campeón Cruyster Es Ponzoña De 3, 2 me vale Pues el tercero Bueno Realmente el que me interesa es el Dragonite Vamos a por Mook Clipper Vamos a ver a Mook De una maldita vez Que también hace mucho tiempo Que quiero verte Vamos a Mook De la 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 mook No queda 1,2 no queda 4 Tic ¡C relacionadas porряд! Y pенняO Baltimore Sí, bueno, sí, bueno Poner que está en su white Perfecto Y el resultado de nuestro segundo campeón Mook es... PERIERITA vale, venga, ha quedado trapagay de 937 y 937 me ha quedado muy alto pero, vale, ya lo subiré que tengo ahí por arriba, tengo 175.000 polvos vale, solo, para que salga bueno, por favor vale, antes de nada, que ya se me voy a apitar como con el mug y para ello, y para ello, el primero ahora que es Dragoniento, seis, ahora que es Acero quince, es que los dos tampoco dan a muchos, Dragon Pegasus a Dragón y Acero yo creo que no he pegado tampoco a muchos, me da igual, pero por favor, hiperrayos si, hiperrayos si, porque tiene que meter una ostia muy grande vamos a por ellos tíos, vamos a por ellos, es el último el último tíos, Dragonite, hasta que pongan los legendarios, el último va por todos vosotros eh, por todos los que habéis estado ahí conmigo todo este tiempo por vosotros, venga por favor, Dragonite tío casi si que hace desde el principio del juego que quería, que quiero verte tío por favor, por favor, por favor, por favor, por favor por dios, por dios, por dios, por dios ahí lo tiene el tío, voy lo que me has costado, desgraciado, lo que me has costado pero lo que más costa mira ni esto, pentanito especially hoy ha ganado jajajaja y él resultado de nuestro tercer campeón El más fuerte El casi perfecto Dragonite Es Ponzoña Bueno mi Wapooker No ha salido con hiperrayo Era casi perfecto 97,7 14,15,15 Y no me sales con el ataque bueno Bueno mis Wapooker Después de irme a llorar un ratito Estoy un poquito Bastante decepcionado Uno de los tres me ha salido bueno Y el que más quería grabar con iten no ha salido con hiperrayo Pero la vida es así De dura, larga, negra Y con un solo ojo Como he dicho antes me gustaría dedicar este video A todos vosotros, a todos los que estáis ahí Y sobre todo también A todos los que Como yo sois fan de Pokémon GO Y me habéis seguido esta serie Desde el principio Que por cierto Que por cierto Tranquilizaros porque este no va a ser El último video de Pokémon GO Habrá más Antes de que saquen a los legendarios Como por ejemplo Lo que os parece evolucionar a un Blastoise perfecto O por ejemplo También que os parecería evolucionar a un Charizard perfecto Vale Son cositas que tengo en buena vida así que podemos ver próximamente Bueno Bueno Aníbalos a que le deis un buen like Por esta Pokédex completa Y que no dejéis un comentario Ya no solo de este video Sino de toda la serie completa A este recorrido que hemos hecho Todos juntos Para completar esta Pokédex Y si eres de los que todavía no estás suscrito a este canal Puedes hacerlo Si es tu deseo Que como bien sabe aquí Mi pequeña familia Te lo agradeceré Siempre Sin más que decir Me despido de todos mis Waterfuckers Desearos como siempre lo mejor Desearos un buen día Desearos una buena noche Que haya donde estéis El Power y el Sephiruco estén con vosotros Nos vemos en otro vídeo ¡Pokédex completa! ¡Yeah! Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Gracias.